Hola guachinis, ¿qué tal? Soy el Dr. Nico Soto y este es tu canal de Medicina Integrativa. Recuerda seguirme en Instagram y Facebook y suscribirte a este canal YouTube y ver el video anterior sobre estrés para entender este mejor. Hoy día vamos a hablar de cosas que ayudan a regular el estrés y que yo puedo hacer en el día a día y formar como un hábito. La primera es el ejercicio regular y la actividad física. ¿Por qué? Porque está demostrado científicamente que el moverse, mira este cuerpo que tiene brazos, que tiene piernas, etc. me permite movilizar mi energía, mi estructura, cambiar la cantidad de sustancias inflamatorias o no inflamatorias que se están generando en mi cuerpo. Es decir, si yo tengo un hábito de hacer actividad física, al menos 30 a 60 minutos, ojalá diario, de hecho la ciencia dice que un poco más, una hora y media diaria estaría ayudando a regular este estrés. Ahora, yo no digo que tengas que estar todos los días y que si no lo haces esto te genera estrés, pero sí que sea parte de tu día a día, de tu semana, porque es sumamente importante que este cuerpo que nos permite estar con vida esté en movimiento y eso hace que el balance entre elementos inflamatorios y no inflamatorios se regule. La segunda es que yo lleve una alimentación que sea lo más saludable, real, aquí me refiero con real y que no sea procesada ni refinada, integral, es decir, que no vengan con productos como por ejemplo la harina blanca, que es el pan, el azúcar blanca, las bebidas, el arroz blanco y lo más vegetal posible. ¿Por qué? Porque está demostrado que las frutas, las verduras, los granos integrales, las legumbres, las semillas y los frutos secos, tienen sustancias que se llaman fitoquímicos, antioxidantes y antiinflamatorios naturales que ayudarían desde el punto de vista científico a regular todo lo que se está generando a partir de un estrés. Por ejemplo, mal dormir, malas relaciones en el trabajo, alguna relación tóxica por ahí, dificultad para decir que no, hacerme cargo de responsabilidades que no me pertenecen, que eso viene en el video anterior, las frutitas, las verduras, los vegetales me estarían colocando como en una base de menor inflamación y de menor destrés. Entonces cuando llega como un factor estresante, esto ya no va a generar como tanto, tan, tan, tanta cosa desde el nivel biológico molecular, sino que va a pasar así como piola, así como tranquilo, pero va a permitirme que yo tenga como un espacio, un tiempo más para reaccionar. Y la tercera es disminuir el consumo de distintos, no alimentos, sino que son comestibles porque no nutren mucho, ya, excesivo de ciertas cosas, como por ejemplo los embutidos, como por ejemplo el jamón, las vienesas, las hamburguesas, todas estas como carnes procesadas, ultra refinadas, el excesivo consumo de lácteos. Nosotros sabemos que lácteos, mantequilla, queso, leche, yogur, manjar, lo que venga de esto, hoy en día está muy, muy procesado, está muy, muy manipulado y esto genera también inflamación crónica y está demostrado que permite liberar aún más adrenalina y cortisón de la que yo liberaría y el resto es el excesivo consumo de proteína animal que sabemos, yo lo he mostrado en los videos anteriores, el potencial inflamatorio crónico que contiene. Consumir todos los días alimentos de origen animal ya se considera un exceso, así que tú nivelando estas tres cosas ya estarías ayudando a tu cuerpo a mantenerlo basalmente sin tanto estrés. Recuerda seguirme en Instagram, en Facebook, suscribirte a este canal de YouTube y atento a el siguiente video. Nos vemos.